Hoy es viernes por la tarde, ya terminé la oficina, hora de dar una vuelta. Hoy vamos a bordear el río San Lorán, rodando por la vía 132 hasta llegar a Sorel. Una vez en Sorel, intentaremos tomar el ferry que conduce al otro lado del río hasta el pueblo de San Ignacio de Loyola, San Iñaz de Loyola en francés. Algunos de los edificios tienen murales muy bonitos, como este que vemos al fondo. Y algunos sectores de la ciudad cierran el paso vehicular durante el verano. Para dejarlo exclusivamente a los peatones. Saliendo de Montreal, vemos la nueva sede de Radio Canadá, actualmente en construcción. Un edificio contemporáneo, minimalista, que refleja las nubes del cielo y se funde muy bien con el entorno. Y finalmente salimos de la isla. Atravesando el puente Jacques Cartier, un puente que a mí me parece que es bellísimo. Sobre todo en la noche, después del trabajo magnífico de iluminación que hicieron hace dos años. Necesitamos rodar aproximadamente unos 10 minutos por la autopista antes de llegar al borde del río. ¡Gracias! 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 Saliendo de la autopista, entramos al boulevard Marie Victorin, en la ciudad de Boucherville. Desde ahora comenzamos a borde del río San Lorán. ¡Gracias! 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 Esta parte me gusta bastante. Hay muchos paisajes bonitos y hay un pequeño muelle. Saliendo ya de Boucherville, tomamos una pequeña ruta campestre que nos lleva hasta la ciudad de Baren. ¡Gracias! 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 Una vez que llegamos a la ciudad de Baren, hacemos un pequeño stop en el parque de la comuna. Este parque es un lugar muy agradable, yo solía atraer a mi hijo cuando estaba pequeño para que jugara aquí. Tiene un espacio central muy grande y abierto en donde se pueden hacer un montón de actividades. Este año instalaron un pump track, un espacio destinado a jugar en patineta, trotineta y todo ese tipo de deportes. Como es un lugar muy abierto siempre hay gente volando papagayos. Hay un espacio destinado a exposiciones fotográficas a cielo abierto. Y lo más interesante, al fondo del parque hay una zona protegida. Hay un puente muy bonito con unos tensores y unos cables que me recuerdan mucho mi época de facultad de arquitectura. Mucha gente viene a recorrer el parque en bicicleta. Hora de partir, continuamos por la ruta 132 y nos dirigimos vía Sorel. ¡Gracias! 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 ¡Súper buen ride! Hacemos otra pequeña pausa, esta vez en el parque de Mesona, este es un parquecito bien bonito en el que yo me paro algunas veces cuando estoy rodando, porque podemos ver todos los barcos que entran a Sorel, estos barcos generalmente van cargados con materia prima para la fabricación de acero y titanio, que es el producto principal que se fabrica en esta zona en Sorel Hora de partir, continuamos por la ruta 132 y nos dirigimos vía Sorel 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 Sorel